Muy buenas, en el capítulo anterior Alan tiene que llegar al ático de la residencia Valhalla para reescribir el final de la historia. Seguimos con el capítulo 18 y último de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Estoy en la oficina local. No. Es el lugar mental. Estoy soñando. Vale, no hay ningún caso, no hay nada. Las páginas de manuscritos están desaparecidas. He perdido todo. Nada funciona. No puedo pensar con claridad. Estoy perdida. Ya no siento nada. ¿Puedo salir? No puedo salir. ¿Pero qué diablos? ¿Por qué no puedo salir? Vale, tengo. Encontrar una forma de salir. Tengo una... Por aquí no. Aquí hay algo nuevo que es el lugar mental. La presencia oscura se apoderó de Casey. Me arrebató el chasqueador. Lo último que recuerdo es como me arrojaba a Coldron Lake. Estoy en el lugar oscuro. Estoy perdida. No sé cómo salir de aquí. No sé qué hacer. Esa no era yo. Oh, sí. ¿Qué acabó de ocurrir? ¿A quién fallé? ¿Qué le pasa al tablero? Bueno, este es el lugar oscuro. Estoy en peligro. Tengo que salir de aquí. Scratch robó el chasqueador. La presencia oscura se llevó a Casey. Casey es ahora Scratch. Y tiene el chasqueador. Otra saga. Estoy en el lugar oscuro. Perdida. No sé cómo salir. No sé qué hacer. Dice que es otra saga. Oh, no. Ella tiene razón. Coldron Lake es la entrada al lugar oscuro. Ahora estoy en el lugar oscuro. Scratch me arrojó a Coldron Lake. Recuerdo hundirme. Pero eso no explica por qué estoy en el lugar mental. ¿Cómo puedo salir? Les fallaste. Otra saga. Les fallé. El tablero dice que les fallé. ¿A quién? Decepcioné a todo el mundo. A Logan, a Casey, a mí misma. Es culpa mía. Mi hija está muerta. Mi socio está poseído por un monstruo. Y yo atrapado en el lugar oscuro. ¡Indefensa! No soy inútil. ¿Qué pasa aquí? Esta no soy yo. ¿Logan? Logan. Descuidé a mi familia por mi trabajo. Los casos, los misterios. Me absorbía. El peligro inherente al trabajo me enganchaba. Y ese peligro destruyó a mi familia. Mató a mi hija. No. Casey. Casey. Casey estaba a mi cargo. Y le fallé. Tenía que cubrirlo. Y no lo hice. Me empeñé en seguir una pista falsa. Él me necesitaba. Ahora se ha convertido en un monstruo. Me necesitaba. Vale, solo hay... No, solo hay este caso nada más. A ver. Tu compañero. Le fallé. Scrat se llevó a Casey. ¡Por mi puta culpa! Casey es ahora un monstruo. Está herido por tu culpa. Tu hija. Soy una madre pésima. Dejé morir a mi hija. Ella murió por tu culpa. Logan murió por tu culpa. Fuiste una madre terrible. A ti misma. Claro. Falló. A su compañero, a su hija y a ella misma. Soy un fraude. Me merezco lo que me pasa. Te has cagado, pero bien. Has perdido la cordura. Qué pésima detective. Historia de terror. Historia de terror. Wake. Jan Lee de él. La utilizó. Logan ha muerto. Aquí. Logan murió por tu culpa. No está muerta. Maldita sea. Eres la única que no acepta que ella murió. Es más lógico. Que estés en lo cierto o que lo estén los demás. Si no hubiera sido el trabajo, ahora estaría viva. Murió sola y aterrorizada. Suplicándote que la ayudaras. Pero no estabas allí. Cada vez se vuelve la fotografía más oscura. Más oscura, más oscura. Y esta es más oscura aún. Cuando el agua le inundó los pulmones, se dio cuenta de que no irías. ¿Qué tipo de madre deja morir a su única hija? ¡No! ¡No lo aguanto más! ¡Vuelve una y otra vez! Qué cobarde echarle la culpa a una historia de terror para no culparte a ti por su muerte y aceptar que ya no está. Y la mataste tú. Tú. Tú la mataste. Eso porque... Aquí algo va, pero que muy mal. ¿Me separaste de papá? Este caso... Este cuarto... ¿Son de verdad reales? Casey fue herido. Debí haber vigilado mejor su espalda. A Casey lo estaban corrompiendo y yo no hice nada. Parte de lesiones. Asunto. Alex Casey. FBI. Parte de lesiones. 22-18. El sujeto parece físicamente debilitado. Y presenta cierta confusión tanto sobre los hechos como la orientación espacial. Una contusión. Los síntomas encajan con los de quienes se empiezan a transformar en individuos sombríos. Posible exposición a la sombra aún por confirmar. ¿Sabías que estaba herido...? A ver, ¿sabías que estaba herido? ¿Sabías que la presencia oscura le había hecho algo? No te importó. Solo fingías que te importaba. Cuando te convenía y en cuanto se convirtió en una carga se lo entregaste a Scratch. ¿Scratch era Wake? ¿Cómo no me di cuenta? La inscripción del interrogatorio. Sujeto a Alan Wake. Presunto para utilitario. Lugar. Bright Falls. Interrogatorio. Kiran Estevez. Agente al mando. Kiran. Señor Wake. Está bajo custodia del FBC. Y le someteremos a un interrogatorio exhaustivo más adelante. Esto ya lo habíamos leído. Vale, pero al final dice... Sí, ya he mencionado esa presencia oscura antes. Había montones de indicios cómo pudieron pasar por alto que el tal Wake era Scratch. Lo tenían delante de las narices. Wake era Scratch. Scratch era Wake. He recogido un montón de información para el tablero. Alejé a Logan de su padre. Fuiste una terrible madre, seguramente. ¿Qué pasa? Te la quitaste a David para recluirla en un puto agujero. Me apoyé en las páginas del manuscrito en vez de hacer mi trabajo. Una pésima detective. ¿Por qué me ocurre esto? Esas páginas fueron tu excusa para andar siempre un paso por detrás. Todo este tiempo Wake era Scratch. Y yo ni lo sospeché. Quizá una pésima detective también. Esto no es... ¿Qué? Idiota, 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 idiota. Desconocía que la presencia oscura afectaba a Casey. Puede ser o una pésima detective o está herido por tu culpa. O no, o una pésima compañera, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Nunca debiste haberlo llevado a Cauldron Lake y ponérselo fácil a Scratch. Casey resultó herido porque lo abandoné. Está herido por tu culpa. ¿Qué pasa aquí? Es como si estuviera atrapada en una pesadilla. Encerrada en una cámara de eco con mis miedos. Necesitaba ayuda y tú no acudiste. Todo esto ha sido una alucinación. Has perdido la cordura. ¿Qué coño? Monstruos oscuros. Falsas realidades. Escritores mágicos. Vamos. Falta algo más. Perfiles. Scratch. Ahora usa a Casey. Igual que utilizó a Wake. Era obvio que los hermanos Koskela estaban detrás de la secta. Ilmo y Jaco lideraban una secta delante de mis narices. Supongo que es una pésima detective. ¿Qué? No. ¿Qué tipo de detective eres? Los tuviste justo delante de ti. No pude proteger a Casey de Scratch. Mala compañera. ¿No? ¿O está herido por tu culpa? Sí. Eso no. Casey ya no está. Y todo es por tu maldita culpa. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar de aquí? ¿A qué ha venido eso? Eh... No puedo hacer nada aquí. Easy historia de terror. Todo esto ya lo tengo. Todo esto ya lo vimos antes. La secta solo era el principio de la espiral. Casey se equivocó al confiar en mí. Eh... Décima compañera. ¿Qué me pasa? Te has cagado tanto con el caso que el FBC se lo ha quedado. Dejé sola a Logan demasiado tiempo. No debí dejar a Casey solo en aquel hotel. Logan. La historia de terror se sirvió de ella. Vale, a ver qué tenemos aquí. La muerte de Logan me partió el alma. Logan... Pues puede ser dos cosas. O Logan murió por tu culpa. O fuiste una terrible madre. Bueno, ninguno de las dos. Abandoné a mi compañero para investigar por mi cuenta. Mala compañera. Sí. Lo detesto, pero es cierto. He intentado silenciar esos pensamientos y centrarme en el caso. Pero yo no puedo huir de ellos. Me estoy ahogando. Tengo que salir antes de caer al fondo. Tenía tanta gana de estar al mando que lo dejaste atrás. Logan estaba sola. Fuiste una terrible madre. Sí. ¡Mierda! Te pasó los días sola en esa caravana. ¡Joder, no! Has perdido la cordura. Como no podías afrontar lo ocurrido, te derrumbaste. Vale, ahora puedo ir a perfiles. Y aquí sí aparece algo nuevo. Una salida. No. Tiene que haber una salida. Necesito una salida. Oh, cielo. Nada de esto es real. Se me ha ido la olla. Ni siquiera estoy aquí. El lugar mental no es real. Esto va de una oscuridad sobrenatural. Estoy sufriendo un brote psicótico. Arrastré a Logan, a un vertedero en Wottenig. Morió por mi culpa. Tiene que haber salida. Tengo que salir. Tengo que salir. Se acabó. Es inútil intentarlo. No hay nada que hacer. No hay salida. No hay forma de arreglarlo. No hay solución. Estoy atrapada aquí para siempre. Sola con mi pasado. Mi culpa. Mis errores. No puedo salir de aquí. Estoy atrapada. Pero es mi lugar mental. Mi mente. Aquí tengo todo lo que necesito. Más vale. Las luces. No. No. Yo no me rindo. El lugar mental parece distinto. Algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Vale. Tengo linterna ya. Ah, qué difícil. A ver. Hola, mamá. Vi esto y me hizo pensar en ti. Vale. ¿Pero qué te pasa? No es para que te lo tomes así, mamá. Abrazos no. Abrazos no. No, no, no. Scratch era demasiado para los dos. Debió obligar a Casey a quedarse atrás. Deja de echarle la culpa, Anderson. Un cuchillo en el brazo forma parte del trabajo. Si vas a seguir con Dracota, ya te puedes ir por esa puerta. Pero, déjalo, Whisky. Ah, ¿ya hay luz? O cada vez hay más luz. No, es que cada vez hay más luz. Mi placa. Nunca debí haber aceptado este caso. Hola. Llamaba para agradecerte la nota. A menudo me encierro demasiado en mí misma. Así que... Gracias por el aviso. Eres la mejor madre del mundo. Pensé. Bueno. Hablamos pronto. Saga. Por si te sirve de algo, creo que es importante que Logan crezca viendo a su madre hacer lo que le gusta y lo que mejor se le da. Será una buena lección de vida para ella. Sin duda habrá momentos como este en los que te cuestionarás tus decisiones. Tu capacidad e incluso tu cordura. Cuando lo veas todo negro, recuerda confiar en ti misma y valorarte como lo hace tu familia. Aunque no seas perfecta, sé que estás increíble. Te quiero mucho, mamá. Ya no estoy leyendo. Este premio es todo. Gracias. Nuestra agencia debe seguir mejorando. Pero lo que hacemos aquí, proteger a comunidades, ir en pos de la verdad, es el trabajo más importante del mundo. Se van saliendo las luces. Certificado de gestas meritorias a la gente Saga Anderson. Vale, ¿qué más queda por aquí? Sí. Anderson, look. After Durand left, it was, uh... Well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family... It really... Me lo ha... Thank you. Vale, creo que ya no hay nada más Ahora, a ponerlo todo en el tablero Foto de Casey en la fiesta de cumpleaños de Logan Casey va a acompañar Cratch está intentando Intentando que no tenga esperanza Que pierda todas las esperanzas de salir de ahí Quizá no haya sido siempre la mejor compañera Pero Casey confiaba en mí Él no se rendiría y yo tampoco lo haré Él sigue ahí dentro, no me cabe duda Un reconocimiento que recibí del FBI Éxima detective Aquí cambio de idea No puedo permitir que este lugar me haga dudar de mí misma Sé lo que hago No tengo ni idea de lo que hago ¡Soy mía! ¡Mierda! Está intentando que pierda la esperanza Que cambie de idea Si fuera peor detective Ya estaría muerta Culparme por errores del pasado No ayudará a resolver este caso Las páginas del manuscrito no alteran la realidad Esto puede ser He perdido la cordura ¡Maldita sea! La historia es un delirio que te inventaste para ocultar la verdad Logan nos hizo pulsera de amuleto a las dos antes de irme Esto tiene que ser Fuiste una madre terrible ¿No? Qué raro O Logan murió por tu culpa No tiene sentido Pues mira, no tiene sentido No es el recurso dramático de nadie Es mi hija Y no está muerta ¡Muerta! ¡Está muerta! ¡No pude salvarla! ¡Joder, no! Quería que siguiéramos conectadas Dios, cómo quiero a mi niña Mi hija no está muerta Y no pienso dejar que un relato absurdo Me convenza de que la dejé morir Una nota reconfortante de mi madre Eh... ¿Fuiste una madre terrible? No ¿Has perdido la cordura? Sí Todo esto es real Sé que lo es Se me ha perdido Me echarán del FBI Lo perderé todo ¡No, no, no! Había mamá que podía suceder algo así Que tendría que volver a oír esas palabras algún día No me he vuelto loca Aún no, al menos Todo esto es real Este lugar quiere hacerme dudar Pero no puedo rendirme Tengo trabajo que hacer Eh... Siempre antepuse El trabajo Esto va... Iría en Fuiste una madre terrible No puedo hacerlo Jamás estabas en casa Siempre había algo En lo que trabajar Nuevos casos Y te repetías que era importante Botella de whisky Que le di a Casey Cuando estaba en el hospital Esto irá... Está herido por... Por tu culpa Aún hay tiempo Todavía puedo salvarla Haga lo que haga Alguien saldrá perjudicado No sé qué hacer Tengo miedo Soy mi peor enemiga Mis miedos me atenazan Y no me dejan intentarlo Ni dejarlo ¡No, no, no! Casey nunca me culpaba Cuando algo se torcía Forma parte del trabajo Ojalá hubiese podido ayudar A Casey Aunque sé que él no querría Que me martirizase por ello No siempre podemos controlar El resultado Él me lo enseñó Y faltaría La taza que me dio Logan Y esta sí va En Fuiste una terrible madre Es normal tener miedo Pero no puedo dejar Que acabe así ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sólo quiero! ¡Sólo quiero que pare! Aunque me rinda Esto no acabará Logan me necesita Y Casey también Siempre que tengo un caso Mi taza viene conmigo Viajo por trabajo Pero jamás me olvido De cuál es mi hogar Quizá no sea la madre perfecta Pero lo he hecho Lo mejor que he podido Logan me quiere Y yo a ella Está todo Falta cómo puedo salir Falta algo Cómo puedo salir Una sola cosa El lugar oscuro Quiere que me odie Pero solo tengo que entrar En mi cabeza Perfiles La otra saga Me marcho He cometido errores Y cometeré más Pero puedo mejorar Por salir De esta habitación Tengo miedo Me dolerá Pero no dolerá más Que renunciar A intentar salvarla Dolerá Pero lucharé Vale Y esto es lo que va Aquí en cómo puedo salir Si supero mis dudas Y miedos Lograré salir El lugar oscuro Intentó atraparme Aquí La única salida Es hacerle frente Cara a cara Wake lo llamó Una pesadilla Debo sumergirme En ella Para encontrar El camino Debo Vale Este lugar Vuelve tus miedos Contra ti Pero tener miedo No me impedirá Intentarlo El lugar oscuro Intentó usar Mis miedos Mi ansiedad Y mi culpa Para atraparme aquí Para regresar A Bright Falls Tendré que profundizar más No me rendiré Caso cerrado El lugar oscuro Intentó dirigir Mis inquietudes Contra mí No dejaré Que me convierta En poseída Soy demasiado fuerte Para ceder Y Logan me necesita Y hay un caso nuevo Ah mira Me ha devuelto Todos los casos Vale Canciones infantiles No tengo nada Y hambreras Tengo una aquí Y hambrera En Cauldron Lake Estas aquí Otro fragmento De ficción De fans Quien haya escrito Esto sin duda Se lo estaba pasando En grande Me faltó una En Cauldron Lake Me faltaron un montón En Bright Falls En Water Y también En unos cuantos Quien las ha dejado La historia Hechos o ficción Nada Quake y el chasqueador Tengo que proteger A Thor y Odín Mientras cantan Seguramente Scratch Hará acto de presencia Para esto también Debo prepararme Esto ya es lo de Lo que ya hemos visto Y Caso cerrado Thor y Odín Tocaron su canción Todo marchaba Según el plan Hasta que la presencia Oscura se introdujo En Casey Y se llevó El chasqueador Vale No puedo hacer nada Aquí No puedo hacer nada Aquí sí Cofre hallado Cerca del arroyo De Tron Lake ¿Dónde? Aquí ¿La nota que contiene Es para meter miedo? ¿Esperan que la gente Se lance a abrirlos? Vale ¿Y ahora qué significa? ¿Que ya me puedo ir? Mejoras del arma Inflinjo un mayor daño A los enemigos Que estén aturdidos Cegados o derribados Venga Este mismo Está en inglés Vale ¿Me puedo ir ya? Simplemente abriendo la puerta Sada ¿Qué pasa? Sada Empieza Despierta ¿Estás bien? A casa El teléfono sonaba De algún modo sabía que la llamada era para mí ¿Puedo grabar? Eh, no, estaba Tengo mapa Pero no de esta zona, ¿verdad? No El que tiene los mapas de esta zona es Es Alan Voy a grabar De acuerdo Va cambiado, creo que no puedo grabar ¿Hola? Soy yo otra vez Debes ir a la estatua de la torre del parlamento Para hacer real tu final Necesitarás lo que está en la caja de zapatos Las fotos Te dejo Alanante ¿Final? ¿Zapatos? ¿Quién eres? Ay, mira ¿Dónde estás? El sheriff Agente Anderson ¿Qué haces aquí? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo acabaste en el lugar oscuro? Me trajeron aquí Un tipo Un tal Warlyndor Me sacó de la morgue Llevo un montón Intentando encajar las piezas O a mí me parece un montón Vale, a ver si podemos sacar también a Al sheriff de aquí Warlyndor, ¿quién es? ¿Quién es ese tal Dor? Está por aquí En algún lado He visto su rostro en mis sueños durante años Todo esto es una locura Es mucho más de lo que parece Está conectado con todo ¿Dónde está la plaza de la torre del parlamento? Bueno, primero Podemos acceder a los perfiles del señor Dor Es la primera vez que veo una página sobre Warlyndor ¿Quién eres? Una puerta que separa dos salas Está en ambas Una puerta que conduce a cualquier parte Está en todas partes La puerta es el centro Rige las corrientes de la realidad Con todos los poderes involucrados en esto Es difícil saber quién es quién Demasiadas posibilidades Esto no importa ahora Ya lo miraré más tarde Moverse por el lugar oscuro La página describe cómo cruzar la puerta ¿Cómo voy a verlo yo? El lugar oscuro tiene muchos rostros Y muchos nombres Es un espejo que refleja Todas las posibles realidades La familia Dor Tiene el poder de moverse entre ellas Aquí Y en otros lugares Si encuentro una forma de desplazarme Por esta pesadilla Quizá encuentre el camino de vuelta a casa ¿Dónde está la plaza de la Torre del Parlamento? Debo llegar a la plaza de la Torre del Parlamento ¿Alguna idea de dónde está? Este lugar es como intentar encontrar tu camino en un sueño He intentado hacer un mapa Pero no deja de retorcerse y cambiar Como si hubiera muchas versiones Una solapada sobre otra Pero hay una página Describe a Dor encontrando el camino en este lugar Traté de seguir sus pasos Pero no tuve éxito ¿Puedo ver esa página? ¿Puedo ver esa página? Claro De hecho es la página que intenté darte en la morgue En Bright Falls Ahora que pienso en ello Igual Dor me trajo aquí Para que no la pudieras leer Toma Voy a seguir buscando a Dor Cuanto más me aproxime Más cerca estaré de despertar Debo encontrar al hombre Tras la cortina Warling Dor caminaba Por los resbaladizos adoquines De la plaza de la calle Caldera Se detuvo ante la puerta del solar en construcción Allí colgaba un cartel de su entrevista La cruzó con la esperanza De que lo condujera A la plaza de la torre del parlamento Sé lo que hay que hacer La puerta a la plaza de la torre del parlamento Estaba en el solar en construcción Warling Dor caminaba Por los resbaladizos adoquines De la plaza de la calle Caldera Era como si la lluvia no pudiera tocarlo Sentía que vigilaban sus pasos Lo incorporaban a la historia Y él lo permitía Por esta vez y por esta razón Inmortalizado por su reticente discípula Para ser leído en el momento adecuado El lugar oscuro Ese océano tomó la forma de Nueva York Extraída de la mente de Alan Wake En parte para que el escritor Fuera capaz de navegar su prisión En parte para atormentarlo Mientras intentaba encontrar una salida Dor no se veía constreñido Por las reglas como Wake Iba y venía a capricho Por ahora Dor alimentaba La fantasía del escritor Con un propósito que solo él sabía Al fondo de la plaza Se detuvo ante la puerta del solar En construcción Allí colgaba un cartel de su entrevista Otra parte de la ficción de Wake La cruzó con la esperanza De que lo condujera a la plaza De la torre del parlamento Bueno, no sé si esto No Esta página no va aquí Vale, encontrar la puerta del solar En construcción Sin tener un mapa de aquí, ¿verdad? No Vale, se supone No está Claro, se supone que la plaza era esta Pero no No estamos No estamos en la plaza correcta Porque no está La La estatua de De Alan No está aquí Entonces no está tampoco La caja Vale, será por aquí Bueno, ya empezamos A ver He llegado Tengo que subir a la calle Y encontrar la estatua Encontrar la caja de zapatos Cerca de la estatua Vale Este sí es Sí, ahí está la estatua Y ahí es donde vivía Alan En Nueva York Cerf ya no está ahí Ahí está la caja El chasqueador Y una especie de bala Que brilla La voz del teléfono Dijo que lo que necesitaba Estaría dentro de la caja Ah, pero ¿cuál es? ¿Cómo ha llegado el chasqueador Aquí desde Washington? Vale Estos son dos finales Del juego Vamos a probar con el chasqueador Ah, puedo llevarme los dos Bala de luz Y chasqueador La oscuridad La oscuridad No me puedo curar No me puedo curar Inmunición Ahí no puedo ir Me va a matar No veo donde estoy Y me va a matar Vale Debería haber ido Directamente Al apartamento De Wake Quizás No 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 Malgaste munición No No He llegado Tengo que subir a la calle Y encontrar la estatua Aquí no hay munición Ni nada ¿No? Ah, mira, mira Aquí hay algo Sí Munición de pistola Bien, vale Con esto sí Equipar Valura Suficiente Ahí está la caja El chasqueador El chasqueador Y una especie de A la ver ahora La voz del teléfono Dijo que lo que necesitaba Estaría dentro de la caja ¿Cómo ha llegado el chasqueador Aquí desde Washington? ¡Tengan la palabra! ¡Tengan la palabra! A ver, no no tengo nada para curarme contesta el teléfono pues eso no lo había no sé si sonó después de matarlos a todos o lleva sonando desde el principio sí hola no me conoces pero debes escucharme espera cómo sabías que el chasqueador estaba allí esto es importante alan está perdido le falta el final necesita tu ayuda para acabar la historia como puedo yo ayudarlo desde aquí vale a ver estoy en el lugar oscuro wake está en washington antes logré hablar con él por superposición voy a intentar establecer contacto con él ayuda a wake a completar la historia del lugar mental vale a mí me vendría bien a algún sitio donde curarme aquí y aquí se está curando la única forma de entablar contacto con wake es el lugar mental probaré vale lugar mental a ver en el tablero hay algo si en el tablero puedo hacer algo para luego la historia también para luego verdad sí entonces lo único que me queda es los perfiles wake tenemos que hablar está en inglés vamos a hablar sobre el final saga ¿qué es esto? mi mente mi mente yo he llegado a ti como esto antes pero me entiendo más sobre esto ahora tú ves a Visions 2 yo pensaba que eran ideas inspiraciones pero son real como esto ahora yo intento usarlo para hacer la historia así que esto viene de ambos de nosotros tal vez eso es como podíamos comunicarse en los intercambios podríamos usarlo para parar de romper primero necesito el final vale, necesito el final ¿hay algún problema? ¿hay algún problema? ¿qué es lo que pasa con el final? ¿qué es lo que pasa con el final? no tengo el final no tengo el final no tiene que ser perfecto pero no tengo tiempo para lograrlo no tengo tiempo para lograrlo no sé qué hacer no sé qué no siento todo lo que todo es un malo es un malo me acuerdo pero podemos todavía poderlo y lo que significa perfecto y lo que significa perfecto el final el final necesito de la historia pre-existencia vale, dice que necesita una historia perfecta pero no sabe qué historia cómo terminar la historia para que sea perfecta y dice que tiene que bueno, lo que dice aquí tiene que basarse en parte ya pre-existente de la historia y que tiene que ser una historia de terror a ver, historia de terror no necesitas decirme que esto es una historia de terror correcto el final tiene que adaptarse al genre si va a funcionar en una historia de terror solo hay víctimas y monstruos hay una manera de traer un héroe a la historia si hay un héroe se van a pagar un precio en la historia vale, partes pre-existentes vale, logan y casey deben sobrevivir No puedo dejar que la historia de Logan y Casey. Ellos estaban detenidos en esto. Ellos necesitan sobrevivir. No es negociable. No solo ellos. Nosotros necesitamos salvar a todos. Tengo una idea de cómo ayudar a Casey. Él es una persona real que yo me trajo en un personaje. Él no es mi creación, así que no es un hoste adecuado para la presencia oscura. Me puedo escribirlo en el final, para que me lleve ese malo de él. ¿Cómo veo el final? Me parece que me salga encima de la historia y sea allí para crear el final. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Aquí, ahora, estamos descubriendo el final que necesito escribir. Este no es tu final. Este no es el final de Scratch. Pero este no es tu final. Este es nuestro final. No, no es el único que decidir estas cosas. No, no es cierto. No, no puedo hacer esto solo. Cada vez que escribamos, las cosas se vuelven más peor. Estás ganando esto en 2010, Alan. Y aquí estás, haciendo lo mismo. Y tú eres un héroe, también. Estamos en esto juntos. Entonces, vamos a llevarlo. Vale, la historia tiene que escribirla entre los dos y que los dos son héroes de la historia. Hay un precio a pagar. El final tiene que ser oscuro, no importa lo que. Las más personas que salvamos, las más grandes las costas, y el héroe debe pagar el precio. Uno de los héroes. Las escuelas siempre necesitan equilibrar. No, 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 no. No, 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 no. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Vale, va a intentar hacerle llegar el jasqueador a Alan. Y también ha dicho que, bueno, eso es lo que nos dijo antes, que contra más personas intenten salvar, el precio más alto, hay que pagar un precio más alto. Pero bueno. Vamos a ver. Para luego, para luego, no. 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 Entrar en la fuente. Debo desandar el camino de vuelta a la plaza de la calle Caldera. Llegué al lugar oscuro a través de la fuente. Quizá no pueda salir por el mismo lugar. Vale, vale. Pues entonces tenemos que regresar a la plaza por la estación del metro. ¿Y la estación del metro dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Vale, dime que aquí Tengo munición. Sí. Bien. ¿Y aquí qué hay? ¿Me puedo curar? Tengo que ir a mi padre. ¡Te odio! ¡Te odio! Venga, ya. A ver... Esto me curaría entero, toda la vida. Pero desperdiciaría uno. Uy, dime que hay algo aquí interesante. Sí, 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 eso es mucho mejor. Mucho mejor ahora. Mejor usar este. Sí. Listo. Vale. ¿Cómo salir de aquí? Vale, ya estamos en la fuente. Y hay que entrar en la fuente. ¿Alan? Saga. Lo he acabado. El final del que hablamos. Tengo el chasqueador y la bala de luz. Hagámoslo. Debo ser yo quien lo haga. Siento que este viaje dura una eternidad. Vale. Debe terminar aquí. La oscuridad. Lo que hay bajo la superficie ahora cambia. Un baile de sombras llama mi atención, haciéndome sumergir el rostro. Está aquí. En el agua gélida, al otro lado del espejo. Es posible para ver... ¿Kasey? El final. ¡Scratch! ¡Ahora! La blanca y ardiente luz de la verdad que en un solo destello penetra a las sombras revela el horror. Y en ese puro instante, el mensaje es escuchado. Al fin. ¡Ven aquí, cabrón loco! ¡Vamos! ¡Casa! Y si no hay nada que revelar. El baile de sombras nos engañó. Un cebo para sacarnos el coste de admisión. La oscuridad no como un monstruo, sino como un vacío. Seguimos, sin respuestas, ni verdades. El héroe debe mirar en su interior. Lo que ve lo destruye y se redime. Según saga, somos héroes. Pagaré el precio. Y ella. Estamos aquí para matar al monstruo. Rezo para que no haya nada más. Salvador. Así es como ganamos. Demasiado fácil. ¿Y si aún estamos en el lugar oscuro? Otro sueño del que despertar de vuelta al principio. El recuerdo de lo ocurrido carbonizado por esta toma de conciencia. Quizá olvidarse a una bendición. No saber nada cuando todo termina y volvemos a... Si acabó. ¿Anderson? ¿Anderson? Entonces, ¿qué significa? ¿Que no responde porque no puede? ¿O porque está muerta? ¿Qué significa? Scratch. ¿Quién no lo era? ¿Cuál es la historia? Uf, es un lío. Además que te deja jugar... En... Te deja saltar de un lado a otro a tu voluntad. Así que no sabes si estás... Haciendo la historia en el orden correcto o no. Pero el juego en general está muy bien. A ver, sí que hay una cena poscréditos, ¿no? Sí. Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. Fui a sus oficinas y... Allí ocurrió algo. Tras volver a casa, pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Un oscuro océano con... Con ecos de mí misma. Mis... Mis... Mis miedos, mis fotos. Atrapada. En un mar de locura. Las mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Entonces vi una luz. Tu luz. Te tiraste cuando intentabas salir. No te ahogaste. Y sigues allí buscándome. Eso es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Elegí volver al lado oscuro. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte. Para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión. Luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el bucle. Pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver. La luz que debes ver. Hasta que estés listo. Creo que nos acercamos. La historia no acaba aquí. No es un bucle. Es una espiral. Pero... La historia no acaba aquí. Suella no¹. Esta es la opinión. Gracias.